Uno de sus abuerdos era jefe local de Falange en un pueblo de la provincia de Ávila y quizá tendría algunas cosas que contarle, unas cuantas lecciones de historia de España que contarle. Hemos visto antes justo un vídeo de Isabel Díaz Ayuso defendiendo la iglesia, ¿no? Frente a esos errores que dice ella que ha cometido la iglesia y dice que todos cometemos errores pero que al final la iglesia también ha traído muchas cosas buenas y también el mismo discurso decía que hemos visto en este país hasta a Franco en helicóptero. Hemos visto de todo, hemos visto de todo en estos años. Hemos visto a Franco volando en un helicóptero. Me imagino que viste esas declaraciones, ¿qué te parecieron? Pues justo estaba ahora buscando unas cosas para hacerle una respuesta, sobre todo por supuesto que lo de la iglesia es una institución que ha hecho mucho daño en esta sociedad durante décadas y durante siglos. Podríamos decir lo que pasa que su propia idea del perdón les absuelve de los pecados que es quizá lo que ella espera algún día alcanzar. Y luego ha dicho una cosa que tiene que ver con el tema de la memoria que es eso de que a su familia no le habló de la guerra civil para no generarle odio. A mí nunca me hablaron de la guerra civil, mis abuelos, porque me querían libre de odios y me querían como una mujer libre e independiente que miraba hacia adelante. Entonces es bastante vergonzosa esa afirmación. Por un lado, a nadie le diría no hables del terrorismo o de la víctima de terrorismo porque generas odio. Siempre para el caso de la guerra civil es la que incomoda. Y además no hay que hablar de la guerra civil, sobre todo el problema fue la dictadura porque los 40 años de franquismo son los que han generado un problema. Y luego yo entiendo, ella tiene unos antepasados que igual no le hablaron, pero uno de sus abuerdos era jefe local de Falange en un pueblo de la provincia de Ávila y quizá tendría algunas cosas que contarle, unas cuantas lecciones de historia de España que contarle, que igual no las quiere aprender, pero seguro que cosas tuvo que contarle. Sí, igual no le habló porque no quería tampoco que supiera mucho. Bueno, pues seguramente ya tiene mucho vínculo con Ávila y su familia accedió a un cierto poder local, no por presentarse a unas elecciones, sino por el dedo de un régimen donde nadie podía competir con ellos. Estas declaraciones las lleva haciendo ya mucho tiempo, como Pablo Casado, esta cosa de solo podemos recordar lo que ellos quieren que recordemos. Las grandes glorias de Felipe II, de los reyes católicos, y tenemos que olvidar lo que ellos quieren que olvidemos. Entonces, ese es su concepto de libertad también. En ese paraíso de la libertad que está construyendo parece ser que en Madrid.